Muy buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia, número 17, Colonia Centro. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, Twitter, arroba Museo de la Mujer, y en nuestra página de internet, www.museodelamujer.org.mx Pues, sin un mayor preámbulo, presentamos el día de hoy otro ciclo de Poéticas de la Inteligencia, ciclo que, como saben, tiene más de cuatro años de impartirse, y en donde pretendemos valorar y revalorar la calidad artística de las diferentes escritoras que a lo largo de la historia han pasado sin tener el reconocimiento crítico y literario a las que han sido merecedoras. Hoy tenemos el gusto enorme de tener como invitada a la doctora Patricia Rosas Lopategi y a nuestra cocodirectora del ciclo, a la doctora María del Carmen Carrillo. Bueno, voy a leer una breve semblanza. Primero le voy a dar la palabra a la doctora María del Carmen Carrillo, quien siempre nos platica un poco del personaje que vamos a hablar, de la escritora. Y bueno, la doctora María del Carmen Carrillo, ella es egresada de la UNAM, pertenece al taller de creación literaria en la Capilla Alfonsina, ha participado en un gran número de antologías poéticas y en la revista La Experiencia Literaria, ha sido ponente en coloquios literarios en México y en el extranjero y en presentaciones editoriales, coordinó, además, el seminario Atrévete a Cambiar una Cultura de Igualdad Sustantiva llevado a Mazatlán en el año 2017, participa en el programa de radio Mujeres a la Tribuna en el ciclo poéticas de la inteligencia y es miembro también de la Federación de Mujeres Universitarias. Pues gracias, doctora María del Carmen Carrillo, bienvenida, adelante. Gracias, doctora Beatriz. Agradecemos también al Museo de la Mujer y a su directora, la doctora Patricia Galeana, por el apoyo que nos brinda en el ciclo de la poética de la inteligencia y así dar a conocer la obra de estas grandes escritoras. También es un placer compartir hoy con la doctora Patricia Rosas Lopate. La veo, me veo y me transfiguro en multitud de colores y de tiempos. Elena Garra. Nace en Puebla el 11 de diciembre de 1916, a poco más de 100 años de su nacimiento y a 22 años de su muerte, no se olvida esta maravillosa escritora mexicana, Elena Garra, quien en sus libros, novelas, piezas teatrales, guiones cinematográficos, artículos periodísticos, expuso con su palabra poética, mordaz y crítica, el mundo en el que vivimos. A Elena Garra se le conoce como creadora del realismo mágico, aunque ella lo rechazaba ya que pensaba que eran etiquetas mercantilistas. Para algunos críticos, consideran que la obra de Juan Rulfo y los tres primeros libros de Garro, Un Hogar Sólido, escrita para teatro en 1958, Los Recuerdos del Porvenir, novela escrita en 1963, y La Semana de Colores, cuento escrito en 1964, son iniciadores en este movimiento literario. Llegó a la Ciudad de México a estudiar la preparatoria en el antiguo colegio de San Ildefonso. Más adelante, entró a la carrera de letras españolas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Incursionó en las disciplinas de danza, coreografía y teatro. Dejó inconclusa su carrera de letras, pues a la edad de 20 años se casa con el escritor Octavio Paz. Tiempo después, retoma sus estudios haciendo posgrados en la Universidad de Berkeley en California y en la Sorbona de París. Fue hasta sus 35 años de edad, según sus memorias, que empieza a escribir su primera novela, Los Recuerdos del Porvenir. Ocho años después, su obra se empezó a dar a conocer y fue editada en 1963, conteniendo ya esos mundos llenos de magia, color y manejo temporal que caracterizan su escritura. Según algunos escritores como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy y Juan Rulfo, la narrativa de Elena Garro se planteó en medio de dos universos. El primero, en un México colonizado, que a mediados del siglo XX aspiraba a ser una nación industrializada y asumía valores impuestos por fuertes imperios políticos y económicos, las potencias europeas y Estados Unidos. El segundo, en un México indígena rezagado culturalmente, discriminado por la sociedad y sin posibilidades de trascender su pobreza, pero ello lleno de una tradición milenaria, un modo de percibir la realidad y una escala de valores de interacción con la realidad que asumía muchas cosas que en el mundo colonizado eran imposibles o fantásticas como parte de su propia naturaleza. En 1964, Gustavo Díaz Ordaz, candidato del PRI, fue electo presidente en México, en ebullición, México en una ebullición donde se estaban dando las condiciones que llevaron a los movimientos sociales de 1968. En esa época, prácticamente, la cultura estaba centralizada. Elena Garro en ese entonces escribe sobre zonas marginales del país, los pueblos empobrecidos, las voces olvidadas de los campesinos e indígenas, tocando así en su narrativa un tema muy importante para la época. La identidad de una escritora mujer en un contexto en el que la discriminación de género era el pan de cada día era suficiente obstáculo para que prácticamente no hubiera escritoras mujeres reconocidas. A pesar de que Garro rechazó el calificativo de feminista, en la Semana de Colores, así como en toda su obra, está presente el tema del feminismo, la complejidad existencial que viene del simple hecho de ser mujer dentro de una tradición que reprimía muchas libertades, incluso desde su nacimiento. La sexualidad, el deseo que las mujeres no podían expresarse en sociedad están presentes en los mundos fantásticos de sus cuentos. Después de la Semana de Colores, la autora no volvió a publicar hasta los 80. Garro fue acusada en los movimientos del 68 de denunciar a intelectuales y escritores que instigaban a los estudiantes a participar en dicho movimiento. Esto la repudiaron creando así la leyenda negra para su persona y su obra. Se dice que se fue a un autoexilio a Estados Unidos, España y Francia que duró 20 años. Su obra literaria se bifurca de forma cronológica. La primera corresponde a un volumen de obras de teatro catalogadas de excelentes por la crítica. Son puestas a escena continuamente. Participa plenamente del concepto de teatro como comunicación poética y lógica y más allá de las diferentes técnicas y contenidos, también sería posible colocarla dentro del movimiento llamado teatro de lo absurdo. Sus personajes oscilan entre la realidad e ilusión. Y su gran novela, Los recuerdos del porvenir, en 1963, casi quemada por ella porque le parecía que recordaba anécdotas de su infancia y la guerra cristera. Afortunadamente, fue recuperada por sus familiares. Con ella recibe el premio Javier Villa Urrutia en 1963. En el 64, escribe un libro de cuentos, La Semana de Colores. Tres años más tarde, escribe Felipe Ángeles, una pieza teatral. La sombra de Octavio Paz era muy alargada y Elena no tuvo durante su vida el reconocimiento merecido. Elena Garro merece leerse y releerse como una mente brillante. Es una de las escritoras más importantes que ha dado el país y pese a que muchos la identifican como haber sido la esposa de Octavio Paz, Elena Garro hoy brilla con su propia luz. Estuvo casada con el escritor Octavio Paz, a quien conoció en la universidad de 1938 a 1959. Con quien tuvo una hija, Laura Elena Paz Garro, quien fue su compañera hasta el final de sus días. Elena Garro fallece en su casa de Cuernavaca, Morelos, el 22 de agosto de 1998. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora María del Carmen Carrillo por darnos este panorama de la San Amplio de la vida de Elena Garro. Y bueno, pues quiero ceder la palabra a la doctora Patricia Rosas Lopategui. Ella nace en Tuxpan, Veracruz. Actualmente es profesora de literatura mexicana y latinoamericana en la Universidad de Nuevo México. Ha publicado la biografía de Elena Garro en tres volúmenes. Yo solo soy memoria, biografía visual de Elena Garro, testimonios sobre Elena Garro, biografía exclusiva y autorizada de Elena Garro y el asesinato de Elena Garro. Periodismo a través de una perspectiva biográfica. Escribe en varias revistas y periódicos de México y Estados Unidos con la finalidad de difundir la vida y obra de Elena Garro. Se ha dedicado a dictar conferencias en diferentes centros educativos y culturales. Como editora, publicó en un volumen las obras teatrales de Elena Garro, Felipe Ángeles y las piezas de un hogar sólido. Recientemente ha publicado varias entrevistas con Elena Garro en la revista Proceso y el periódico Reforma. Es agente literaria de Elena Garro y de Elena Paz Garro. Bueno, pues es un placer tenerla el día de hoy aquí, querida Patricia. Adelante, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes, Beatriz, María del Carmen. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero honor estar aquí con ustedes y con todas las lectoras y los lectores que nos acompañan en estos momentos en el Museo de la Mujer para hablar de Elena Garro. Bueno, pues miren, lo que yo he preparado para nuestro encuentro es lo siguiente. Acercarlos a Elena Garro a través del periodismo y de la poesía. Dos géneros que abordó Elena y que quizás algunos de ustedes no hayan tenido la oportunidad todavía de conocerla como periodista y como poeta. Ya María del Carmen nos dio una extensa semblanza sobre su vida personal y también sobre su obra, su producción en la narrativa y en la dramaturgia. Sabemos que Elena Garro es muy polifacética. Entonces, pensé que podríamos abordar a Elena también desde el periodismo y desde la poesía. por lo tanto, lo que voy a hacer, lo que preparé para ustedes es leer unos segmentos que seleccioné y contextualizarlos un poco porque sé que el tiempo no tenemos, el tiempo se nos acaba como decía Elena Garro y también quizás podamos tener un diálogo con los que nos, con los que están aquí con nosotras y entonces los voy a tratar de contextualizar en el marco, digamos, de la biografía personal literaria y periodística de Elena Garro. Bueno, entonces, para empezar quiero decirles que la primera vez que Elena Garro tomó la pluma, escribió y publicó y se dio a conocer fue como periodista en 1941. ella trabajaba como reportera en una revista que se llamaba Así y curiosamente los trabajos periodísticos de Elena de ese año todos giran en torno a la condición femenina, es decir, a la opresión de la mujer bajo los preceptos patriarcales y yo pienso como biógrafa de Elena Garro es que ella estaba viviendo en carne propia dicha opresión, tenía cuatro años de haberse casado con Octavio Paz y sus proyectos artísticos intelectuales habían quedado truncados no pudo terminar sus estudios en la facultad de filosofía y letras de la UNAM no pudo continuar con su pasión por el teatro como coreógrafa y como actriz de teatro universitario tampoco pudo continuar con su pasión por la danza clásica entonces quedó reducida vamos a decir o confinada al espacio privado desempeñando el papel de madre y de esposa en 1941 Elena cuenta en una entrevista que por fin Octavio Paz permitió que ella se desempeñara como reportera y Elena Garro lo dice lo comentó porque el periodismo no opacaba no causaba competencia a Octavio Paz y también porque remuneraba ellos en aquella época eran una pareja recién casada que obviamente tenían necesidades económicas bueno entonces Elena curiosa fíjense entrevistó a tres mujeres muy importantes de la vida cultural de México en esa época a Frida Kahlo a Isabela Corona una actriz que en aquella época despuntaba como una actriz de gran talento dentro del teatro clásico y a una cantante de ópera Lolita González pero además en ese mismo año Elena Garro se convierte en una pionera del periodismo encubierto es decir se rumoraba que que había una serie de irregularidades en el penal para mujeres menores de edad en un reformatorio y todas las mujeres eran eran había niñas desde los cinco años y la mayor de las mujeres ahí confinadas tendría entre 19 y 20 y todas ellas eran mujeres pobres de clase social desprotegida entonces Elena acepta entrar al penal como una presa común la acusan de robo la la atrapa la policía ingresa al penal para ver desde adentro como periodista que cómo funcionaba el reformatorio y efectivamente los castigos eran horrendos había mucha corrupción y tal fue el éxito de los reportajes de Elena Garro cuando ella salió ella estuvo ahí 10 días y cuando salió escribió el reportaje que lo entregó en cinco partes titulado mujeres perdidas y tal fue el éxito perdón que cesaron a la directora del penal la despidieron y y bueno entonces ese es Elena Garro aguerrida valiente de un gran coraje para ir mostrando todas las injusticias que se cometían en contra de las mujeres en este en ese caso en contra de las mujeres pobres pero Elena Garro se da cuenta que esas injusticias y que esa desigualdad genérica o desigualdad de género se da a todos los niveles en todas las clases sociales y en este momento yo les quiero compartir un segmento de la entrevista que le hizo Elena Garro a Frida Kahlo el periodismo de Elena Garro lo recopilé en este libro que se llama el asesinato de Elena Garro que es un libro como pueden ver muy voluminoso porque así era la palabra aguerrida de Elena y aquí pueden leer ustedes todos estos materiales este libro lo publicó la Universidad Autónoma de Nuevo León en el 2014 la primera edición es del 2005 pero no está completa esta es digamos ya un corpus más pues y completo bueno entonces les voy a leer unos segmentos de esta entrevista la mirada de Elena Garro hacia el mundo de Frida es una mirada intimista Elena Garro visitó a Frida en su casa varias veces y Elena Garro la entrevistó habló con ella hasta el espacio más íntimo de Frida que es el espacio de la recámara de de la cama entonces ella va a ir describiendo a esta artista desde ese mundo entrañable familiar hasta cierto punto misterioso ¿no? de todo ser humano que es el espacio más íntimo y pero bueno entonces vamos voy a leerles dice el texto comienza diciendo en gustos se rompen géneros dice el refrán hay gentes que muy su gusto se comen gatos crudos cuando anuncian que van a dar una conferencia y que tocan un violín sin cuerdas en un concierto o que les dan palizas a los críticos de artes cuando opinan en contra suya esos señores se llaman surrealistas y casi todos vivían en París su fama como es natural es tremenda y para entrar en su casa tiene uno que pensarlo mucho y más adelante dice Elena nosotros los mexicanos somos más surrealistas que ellos pero de una manera natural no hay más que leer la página roja de los diarios y darnos cuenta de ello señora que se traga la lengua de su marido tenía calentura y casó casó con Z a un vecino o también para que veamos qué tan surrealistas somos los mexicanos dice Elena Garro sólo basta ir a la cámara de diputados y oírlos hablar de su distribución del régimen de la educación socialista o de la defensa de la democracia en un país en el que hasta la geografía es surrealista según Rafael Alberti dice Elena nada resulta surrealista de allí que tuviéramos sin darnos cuenta a la más grande surrealista que haya habido Frida Kahlo de Rivera que bueno en aquella época se utilizaba el de del esposo ¿no? la mujer posesión del marido no sé si se siga utilizando y luego Elena dice y así como Colón y no Moctezuma descubrió América André Bretón y no Diego descubrió a Frida ¿no? bueno y luego ya ella hace una semblanza del espacio íntimo de Frida todos los objetos que rodean a Frida Kahlo en su recámara su cama los cojines bordados los judas calaveras los santos los diablos los puerquitos de alcancía los ídolos prehispánicos todo lo que rodea ese espacio de Frida y luego Elena dice a Frida no le interesa la pintura como oficio ni como arte pinta para expresarse para comunicarse lo único que le gusta en el fondo es pintar pintarse mejor dicho toda su pintura es autobiográfica y más que autobiografía es confesión su infancia su adolescencia los conflictos por los que atraviesa sus fracasos y sus éxitos los pasa a lienzo con una ingenuidad maliciosa su pintura es más realista de lo que creen los críticos y después de todo no tiene fantasía sino memoria que es más importante bueno y luego más adelante dice ya cuando va a terminar el texto menciona que a Frida Calo los surrealistas le parecen muy sangrones y que Dalí Salvador Dalí le cae muy gordo bueno entonces aquí para que ustedes vean la pluma periodística de Elena Garro sumamente poética lírica y que obviamente estamos viendo aquí las mismas las mismas líneas por ejemplo la memoria que para Elena es fundamental en toda su obra también la vemos en su trabajo como periodista bueno luego y ya la doctora María del Carmen nos explicó que Elena Garro se casó con Octavio Paz vivió muchos años fuera en Europa casada con Paz y cuando ellos regresaron hacia finales de los años cincuenta Elena Garro se dio a conocer como dramaturga en mil novecientos cincuenta y siete y causó un gran revuelo dentro de la cultura mexicana ¿por qué? porque Elena Garro renovó el teatro Elena Garro le dio digamos le cortó el cuello al teatro costumbista al teatro tradicional al combinar al fusionar al introducir al lado de la realidad el mundo de la fantasía el mundo de la ilusión podríamos decir el realismo mágico dentro del teatro bueno entonces pero en esos mismos años al mismo tiempo que Elena Garro se da a conocer como dramaturga y continúa con el periodismo pero ahora ya más enfocada en el periodismo y en el activismo social en la defensa de los campesinos y Elena va a empezar una guerra en contra de dos digamos dos grupos por un lado en contra del gobierno la falta de democracia el autoritarismo el fracaso de la revolución en lo que se ha convertido en lo que se convirtió el régimen post revolucionario y por otro lado va a tener un combate una guerra en contra también de los intelectuales los intelectuales que ella consideraba que eran izquierdistas de café que supuestamente hacían la crítica y defendían a los indígenas pero muy cómodamente desde su escritorio y recibiendo prebendas del estado para obviamente pues para desempeñar los mejores puestos es decir dirigir los semanarios culturales de los periódicos más importantes recuerden que en esa época la prensa escrita radio y televisión todo estaba centralizado como dijo la maestra la doctora Mari Carmen centralizado controlado no había libertad de expresión y entonces Elena Garro va a estar constantemente criticando la falta de compromiso de la clase intelectual y obviamente al decir la clase intelectual de aquella época quienes ocupaban esos puestos digamos en la vida cultural no solamente dentro de las instancias gubernamentales en el área de la cultura sino también en los periódicos en las editoriales pues claro eran recibían becas para viajar al extranjero para difundir sus obras y claro y todo esto dominado obviamente por los varones las mujeres que así había y muchas escritoras excelentes de la época de la generación bueno la generación posterior un poco posterior a Elena Garro pues ya sabemos Rosario Castellanos Amparo Dávila Guadalupe Dueñas y en fin y antes Nelly Campobello en fin pero todas ellas digamos marginadas ¿no? y aquí en este párrafo que les quiero leer vamos a ver esa esa mirada punzante de Elena Garro y por qué efectivamente en el marco del 68 se va a crear la leyenda negra ¿no? bueno ustedes me van indicando si el tiempo si estoy muy alargada y si tengo que cortarle ¿eh? por favorcito Beatriz bueno ok ¿tengo cinco minutos? ¿o hay algo? sí yo creo que unos cinco minutitos o no sé cómo vamos de tiempo creo que sí vamos bien vamos bien vamos bien voy a tratar de acelerarme bueno entonces Elena Garro en este artículo periodístico de 1965 dice para los escritores y periodistas de izquierda nada de nada es importante es decir a ellos no les importa que los campesinos de Palmarreal municipio de Castillo de Teallo Veracruz hayan sido despojados de sus tierras por medio de maniobras legales del departamento agrario para beneficiar a la tifundista Manuel F. Díaz que posee una pequeña propiedad de cinco mil hectáreas disfrazadas cuidadosamente por los consejeros agrarios en sociedad ganadera a todas luces ilegal no nada de esto les interesa a los intelectuales las columnas de los periódicos y de las páginas de las revistas de izquierda como la revista siempre vienen colmadas de noticias de interés nacional y que dicen que los intelectuales se pelearon se insultaron se arrojaron whisky a la cara insultaron al gobierno y se llamaron nazis en el nombre de la inteligencia porque no ganaron todos el premio de veinte mil pesos que era para uno solo entre ellos uno de estos intelectuales declaró a la revista siempre que los mexicanotes enchamarrados bigotudos y prietos le tenían envidia porque él era güerito esta noticia sensacional merece páginas enteras de tinta y publicidad lo que sucede en méxico dice elena garro no solo es la culpa de unos cuantos funcionarios corruptos y unos terratenientes ávidos no es una culpa colectiva provocada por la actitud vergonzosa de la llamada clase intelectual cada silencio tiene un precio y las presiones para obtener ese silencio son amables y persuasivas entonces esto para que ustedes también comprendan porque elena garro era no solamente una piedrita era una piedrota que molestaba enormemente al sistema a la estabilidad del PRI y esto se va a agudizar cuando en ese año mil novecientos sesenta y cinco elena garro se convirtió en una activista también política y se une al movimiento de madrazo de carlos alberto madrazo quien para cuando nace el movimiento estudiantil estaba a punto de formar un nuevo partido político que le iba a ser la verdadera oposición al PRI entonces estas dos figuras van a crear una amenaza al sistema PRIista a la dictadura del PRI bueno ahora quiero leerles un segmento de una entrevista que le hicieron a elena garro elena garro en los años sesenta era una autora que estaba en el candelero como decimos acaba de publicar los recuerdos del porvenir ya era reconocida como una dramaturga innovadora y obviamente ella se movía en esas capillas se movía en la capilla de los intelectuales que ella tanto criticaba pero ella obviamente con otra línea de trabajo y la entrevistaban muchísimo constantemente era buscada por los periodistas por escritores incluso por sus colegas la entrevistó María Luisa la China Mendoza Elena Poniatosca un sinfín de veces la entrevistó Margarita Michelena y etcétera este fragmento se los quiero leer porque aquí vemos el proceso creativo de Elena Garro es una entrevista que le hizo el periodista Roberto Páramo en mil novecientos sesenta y siete y Elena Garro le acababa de decir a Roberto Páramo que toda su obra era autobiográfica que ella no creía en la literatura que no fuera vivencia que la literatura tenía que nacer de la experiencia de la vivencia y que si no era pura academia bueno entonces le pregunta Páramo le pregunta bueno ¿cuál es entonces tu proceso tu método de trabajo? y Elena dice mi método de escribir es coser cada vez que voy a escribir algo me pongo a bordar a cada puntada que doy es como si escribiera una palabra y conforme sigo la guía la guirnalda o la margarita voy construyendo la trama la escena o la situación cuando termino me paso a la máquina y con la ayuda de ese gatito que ves ahí que se llama Conradino las redacto por eso escribo tan rápido si no bordara no podría escribir bueno esto está en este volumen uno de la de diálogos con Elena Garro que me acaba de publicar la editorial Gediza son dos volúmenes en donde recogí o recojo las entrevistas que concedió Elena Garro y en el volumen dos que es este es el primero es las entrevistas con Elena Garro antes y después del 68 y el segundo volumen es el retorno del exilio y en esta entrevista que le hizo Alejandro González me interesa leerles este segmento porque aquí van a ver ustedes la ironía la ironía es uno de los elementos que utiliza Elena Garro en muchas de sus obras para ella la ironía era era un elemento una herramienta de la que ella se servía para llegar a la esencia al meollo de las cosas ¿no? a la verdad y era muy irónica Elena era una vez Elena Paz su hija me dijo que su mamá era muy quevedesca ¿no? que admiraba era pues bueno Elena Garro se había leído a todos los clásicos españoles y claro era una gran lectora y admiradora de Quevedo ¿no? Bueno en este segmento de entrevista es en el marco del 68 Alejandro González entrevistó a Elena Garro en 1996 cuando ella ya vivía en Cuernavaca y dos años antes de morir y recuerdan el que había pasado en el 68 y Elena menciona que después de que la acusaron como ya nos explicó la doctora María del Carmen después de que crearon la leyenda negra y que la acusaron de ser una complotista de haber traicionado a los intelectuales de haberlos denunciado todo esto fue una farsa que armó el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz junto con su secretario de gobernación Luis Echeverría Álvarez y la policía secreta la dirección federal de seguridad para eliminarla para sacarla del contexto político y social no solamente a ella también a Carlos Alberto Madrazo a Madrazo le pusieron una bomba en el avión y nueve meses después de la masacre lo mataron y fue un crimen de estado y a Elena Garro la mataron la silenciaron o sea no la mataron con una bomba con una bala sino que la silenciaron la callaron y aquí en este fragmento Elena cuenta que esos cuatro años después del 68 hasta el 72 en que ella y su hija Elena vivieron en México perseguidas acosadas nunca jamás pudieron regresar a su casa de Alencastre vivieron asalto de mata de un hotel a otro etcétera Elena dice había un ambiente muy desfavorable nadie nos hablaba nadie nos visitaba estábamos aisladas yo tenía una imagen de San Miguel y como habían dicho o habían tirado papeles esta era la propaganda que es lo que mencionaba la maestra Mari Carmen la leyenda negra había mucha propaganda que circulaba obviamente todo esto pagado por el gobierno y entre esas propagandas una de ellas unos dos papeles que divulgaban por las calles decían donde las encuentren maten las apedradas es decir a Elena Garro y a su hija entonces dice Elena Garro como yo sabía que había esa consigna yo cogí la imagen de San Miguel y me la colgué y me la colgaba cada vez que yo salía a la calle salía y decía San Miguel vuélveme invisible y me volvía invisible porque iba yo por la avenida Reforma y veía venir a muchos amigos que me veían y como si no me viera así es que San Miguel me hizo el milagro bueno y para terminar si me da tiempo dime Beatriz ¿me da tiempo de leer un poema o dos? sí adelante sí sí bueno perfecto están breves los poemas no los no los quiero cansar mucho miren el poema la poesía de Elena Garro se quedó rezagada por siete décadas porque Elena Garro no podía bueno ella escribía poesía pero Octavio Paz le prohibió tajantemente escribir y publicar poesía porque ese era su terreno entonces apenas en el marco del centenario de su nacimiento hace cuatro años pudimos recopilar su poesía aquí en este volumen de Cristales de Tiempo que me publicó también la Universidad Autónoma de Nuevo León y esta es otra edición esta es la edición que circula en España de Cristales de Tiempo bueno les voy a leer el poema que Elena Garro le dedicó a Octavio Paz en 1955 se titula Oh todo el año es invierno junto a ti rey midas de la nieve huyó la golondrina escondida en el pelo la lengua no produjo más ríos atravesando catedrales ni eucaliptos en las torres huyó por la rendija la ola azul en cuyo centro se mecía la paloma el cielo blanco bajó para ahogar a los árboles el hecho es el glaciar perdón el hecho es el glaciar que devora los sueños surgió el puñal de hielo para hacer cenar minuciosamente la pequeña belleza que defiendo el sol se aleja cada día más de mi órbita solo hay invierno junto a ti amigo bueno y el segundo poema que preparé para ustedes y para concluir esta esta presentación es este poema que quizás algunas algunos de ustedes ya conozcan que se titula me acuso es un poema muy ad hoc para este encuentro nuestro porque Elena Garro utiliza vamos a decir como el formato de una plegaria es como un yo pecador yo me acuso de todos mis pecados pero Elena es una mujer transgresora entonces obviamente ella le da una vuelta de tuerca a esta culpa que nos nos inculcan desde que nacemos a las mujeres sobre todo y Elena Garro aquí lo que nos está diciendo es que como mujeres somos seres humanos y que tenemos tenemos derecho a albergar en nuestra alma y en nuestra mente y en nuestro pensamiento toda la gama de sentimientos que que tenemos como seres humanos tanto los varones como las mujeres que no somos la que no somos vírgenes ni somos diosas ni somos seres idealizados como ha hecho la sociedad patriarcal la sociedad patriarcal nos idealiza y nos convierte en un ser inexistente porque no existen las diosas ni las vírgenes ni las ni las la virgen María madre de Dios es decir Elena Garro nos dice entre más abnegadas y más sacrificadas pues más más nos humillan más nos insultan y basta basta como mujeres ante todo debemos de amarnos a nosotras mismas y defender nuestra integridad y tenemos derecho a querer vengarnos de quien nos hace daño y a tener coraje ¿no? y y a perseguir y demandar y y atacar a quien nos a quien nos humilla bueno entonces un poema no no es así tan yo se los estoy contando con todo el enojo feminista que hay en mi alma pero Elena Garro es muy poética es muy lírica es toda una dama de la palabra entonces miren lo que dice ella en este poema me acuso me acuso de ahogarme en el mar rojo mar de cólera mar homicida mar de sangre me acuso de ver rojo y de estrellar el espejo de la fiesta astillas cintilantes puñales imprevistos me acuso también de la rabia amarilla de perseguir al enemigo de levantar el puente que permita su huida me acuso de darme demasiada importancia y de amarme sobre todas las cosas ese es Elena Garro muy bien muchas gracias muchas gracias doctora Patricia gracias a todos gracias a todos ya están poniendo aquí bravo bueno voy a yo siempre al final hago este pues escribo un breve ensayo haciendo lo que queremos que es un poco el análisis de la de la obra de esas grandes escritoras y bueno vayan mandando un poquito sus preguntas para al final ya ir sobre ellas bueno de yo escribí un breve ensayo y dice nadie cae este presente es mi pasado y mi futuro es yo misma soy siempre el mismo instante Elena Garro Elena Garro llegó a la palabra escrita posterior a un continuo pensamiento literario interno no en vano su primera aproximación a la literatura fue en la infancia cuando jugaba a hacer teatro desarrollando diferentes personajes los grandes escritores de la literatura universal estuvieron muy cerca de ella cuando Elena inventaba lenguajes que solo su hermana de Baki comprendía aunque aunque en distintos pasos de su trayectoria también se desarrolló en el periodismo la autobiografía y el ensayo histórico Elena Garro es ante todo una imaginadora de historias ya sea en sus piezas teatrales o en su narrativa su escritura se abre siempre a las vías de libertad y crítica intrínsecas en la ficción moderna su escritura fue más allá de los géneros dramáticos y reflejó la necesidad de revertir los discursos establecidos en la literatura dramática tanto su dramaturgia como su narrativa se han catalogado bajo los cánones del surrealismo existencialismo y realismo mágico puede pensarse que en el tiempo que vivió en Europa se influenció de la corriente brechtiana de los mayores exponentes de dichas corrientes genet becker y camus la contagiaron de esa percepción artística pero la mayor de sus virtudes no es la influencia que recibió de estos escritores sino la capacidad de transfigurarla de crearla y recrearla y de convertirla en temas universales dentro de un contexto histórico mexicano de esta tierra nacionalista Elena Garro siempre optó una actitud crítica con la historia y con la sociedad mexicana lo cual puede observarse en gran parte de su narrativa y en sus textos de dramaturgia y en sus textos periodísticos y que le concede el nombre como la leona o la partícula revoltosa ella misma se autodefine así en una carta enviada desde Europa a Emanuel Carballo donde le dice cito mis padres me permitieron desarrollar mi verdadera naturaleza la de partícula revoltosa estas partículas revoltosas producen desorden sin proponérselo y actúan siempre inesperadamente a pesar suyo yo no pensaba ser escritora la idea de sentarme a escribir en vez de leer me parecía absurda abrir un libro era empezar una aventura inesperada yo quería ser bailarina o general mi padre creía que podría escribir por mi afición a la lectura en ese caso todos en casa deberíamos ser escritores Elena Garro en 1953 decide revisar el pasado nacional y a través del filtro de sus recuerdos crea los recuerdos del porvenir en la posición de intelectual y defensora de los derechos humanos Garro demostró ser muy consciente de la necesidad de modernizar un México y preservar la constitución bajo el respeto de la población y con una crítica social muy profunda con el estudio de la revolución mexicana y el cuestionamiento de las figuras míticas del pasado en su obra entreteje el mundo de la fábula el irreal y el onírico con el histórico distinguido por el viento impulsivo y feroz de la realidad postrevolucionaria confiesa que la novela bebe de su infancia y de su vivencia en Iguala pueblecillo situado en Guerrero al sur de México durante el conflicto de la guerra cristera en los recuerdos del porvenir realiza una mirada una mirada panorámica a la situación de violencia que recorría la geografía latinoamericana durante el contexto postrevolucionario de la guerra cristera la desdicha el amor la pasión el sufrimiento la persecución los mitos y la existencia son conceptos que se revelan a lo largo de la historia y se manifiestan como un caleidoscopio del comportamiento humano yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga dice Garro los recuerdos son mi manera de vivir quizás esto es lo que más se lee se estudia y se conoce sobre Elena Garro pero hay una parte de ella dentro de la literatura que no que en donde no hay casi estudios esto es la poesía por ejemplo podríamos mencionar el libro cristales de tiempo que es un libro maravilloso donde Garro es también un astro por las luces e inteligencia de su mirada y su visión totalizadora su poesía se lanza a girar en torno al lector ampliando y ampliando sus órbitas ella como Galileo se convierte en una mensajera sideral cósmica donde el tiempo es también una inconstante en su memoria o como podemos también observarlo en el poema El extranjero que dice allá donde encontramos lo perdido allá donde se va lo que se tuvo allá donde los muertos están muertos y hay días en que renacen y repiten los actos anteriores a su muerte allá donde lloradas lágrimas se vuelven a llorar sin llanto y en donde labios intangibles se buscan y se encuentran ya sin cuerpo allá donde pronto somos niños y tenemos casa y en donde las ciudades son fotografías y sus monumentos residen en el aire y hay pedazos de jardines atados a unos ojos allá donde los árboles están en el vacío donde hay amores y parientes mezclados con objetos familiares allá donde las fiestas suceden a los duelos los nacimientos a las muertes los días de lluvia los días de sol allá solitario sin tiempo sin infancia cometas sin orígenes extranjero al paisaje paseándote entre extraños allá resides tú donde reside la memoria son poemas sus poemas son frutos que se asientan en un sustrato nítido limpios de todo adorno o máscara que se mueven entre lo más próximo y lo inalcanzable van del árbol al ángel del número el cristal al vuelo de la irisencia de una gota de agua o la salamandra simbólica a la lengua propia a la traslación a la memoria es decir insisten en la importancia de la palabra en otro poema dice que cada una de mis lágrimas ahogue en la sal cada uno de tus días y cada uno se te convierta en roca y cuando sueñes solo seas tú solo perdido en las salinas reducción en efecto del infinito de las infinitas posibilidades que la palabra otorga por su modo de tratarla y de exhalar al verso se inscribe el en agarro según podríamos situarla íntimamente bajo la tradición de Malarmé aquí está la tierra lo próximo lo que fue objeto de locuración en la antigüedad ante la pregunta por el origen del universo ante los elementos los astros y todos los pobladores de la naturaleza no en vano los presocráticos llamaron a sus escritos perifíceos en torno a la naturaleza suponía la pregunta ante todo lo que asaltaba en primer lugar a la visión y como Leonardo Garro nos habla del ojo medidor como en el poema el llano de Guisaches que dice tampoco tampoco hay que mirar por el agujero de la horta señores un mecate para ligarlo bien para que nunca más se llegue al centro de ese corazón que yace luna roja caída en el llano de Guisaches Elena Garro declaró en varias entrevistas no ser feminista pero en sus personajes en la libertad y autonomía de sus palabras podemos observar claramente a una mujer libre pensadora y libre accionante dentro de una sociedad a quien a pesar de ser rechazada y desvalorizada se mantuvo siempre fiel a sus convicciones a sus amores a sus letras y a su vida y escribe oigo mi nombre me busco solo esta oreja queda esta que oye mi nombre en un llano de Guisaches mi nombre gritado así a los cuatro vientos así hay que gritar a los cuatro vientos ahora el nombre de Elena Garro para para volver a darle esta realidad que ella que ella merece y que no viva bajo la sombra de de ni quiero nombrarlo ya que sea un hombre innombrable paz ay yo lo adoro a paz pero que condenado se dio si me siga ya me pongo como como Patricia Rosa por eso decimos tan buena amistad se me sale lo feminista pero es que si si da mucho coraje si da mucho coraje y mejor este es el mejor lugar también para decirlo en este museo de la mujer que si si da mucho coraje porque pasan estas tremendas escritoras y pasan a la sombra de siendo la esposa de la hija de la amante de no siempre entonces este bueno pues este libro que sale es de tiempo los invito a leer que lo que ya lo mencionó este la doctora Rosa y bueno yo también que me muero por por tenerlo pues vamos a este vamos a ver con las preguntas que nos que nos están mandando Patricia si quieres este voy a voy a irlas viendo aquí el innombrable ya pusieron ahí dice magníficas piezas poéticas la virtud de la emoción en una sola palabra que hermoso bueno si lo van a grabar en youtube bueno va a estar grabado en este ahí en el facebook del museo si habría que grabarlo en youtube a ver si vamos haciendo estos videos también de poéticas de la inteligencia en youtube es muy buena idea bueno bravo felicidades a la maestra Patricia Rosa Lopategui donde podemos conseguir el libro preguntan si quieres ir respondiendo el libro de cristales de tiempo pues yo creo que preguntaban del primero pero pues yo creo que todos el primero el primero o el primero el del asesinato de Elena Garro si el asesinato de Elena Garro miren el asesinato de Elena Garro hay ejemplares yo les voy a pedir que me manden un mensaje por el messenger y hay dos o tres distribuidores en la ciudad de México que tienen esos libros porque ahorita pues ustedes saben con la pandemia bueno este es un libro del 14 ya saben cómo se manejan las librerías en que después de cierto tiempo lo sacan digamos de sus estantes y ya no ya no circulan pero hay todavía algunos ejemplares y les puedo dar el contacto de dos o tres distribuidores que tienen que tienen el asesinato de Elena Garro y también cristales de tiempo que son los libros digamos pues que ya tienen seis cuatro años y pero si hay ejemplares si hay o sea se pueden se pueden obtener y el claro el de entrevistas con Elena Garro el de diálogos con Elena Garro ese sí pues acaba de salir está en todas las librerías en línea o no sé las que estén abiertas ya ok preguntan qué hizo qué hizo Paz qué hizo Paz cuando Elena Garro y su hija fueron perseguidas durante el sexenio de Díaz Ordaz nada no hizo nada octavio no hizo nada no 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 hizo nada octavio Paz se quedó dando conferencias en Inglaterra en Estados Unidos criticando obviamente aquí hay otro mito que es muy importante mencionar octavio Paz no renunció a la embajada de la India no en su en su digamos en su papel de embajador de México en la India se puso en disponibilidad o sea que esto quería decir simplemente retirarse en ese momento de la carrera diplomática pero que podía ser nombrado otra vez darle otro cargo diplomático en otro momento octavio Paz nunca volvió a la diplomacia pero siguió cobrando el sueldo octavio Paz siguió cobrando el sueldo como embajador entonces es una verdadera farsa este compromiso de octavio Paz con la con la masacre de Tlatelolco todos estos intelectuales como octavio Paz como carlos fuentes se quedaron en Europa viajando muy cómodamente mientras acá por ejemplo Elena Garro y Suiza eran perseguidas asediadas y no solamente ellas todos los estudiantes y todo todo el el grupo del es decir todo lo que fue la guerra sucia la persecución constante las seguían siguió la cacería de brujas y ustedes lo saben muy bien durante el gobierno de Echeverría lo mismo entonces bueno todo octavio Paz nada con el pretexto digamos la excusa como todos estos intelectuales ellos se aliraron en el gobierno se aliraron esta leyenda negra con el gobierno muy cómodamente ¿no? y su excusa fue Elena Garro nos denunció Elena Garro nos traicionó ¿cuál por favor? ¿cuál nos traicionó? en primer lugar el movimiento estudiantil era un movimiento abierto a la opinión pública la dirección federal de seguridad que era digamos la sucursal de la CIA en México sabía perfectamente quienes estaban involucrados en qué en todo ¿no? entonces para ellos fue solamente el pretexto claro para lavarse las manos y y obviamente atacar a Elena Garro ¿no? lo mismo hizo Octavio Paz muy bien este doctora bueno alguien alguien puso que también en este en Mercado Libre pueden conseguir algunos de los libros también supongo que ya alguien los está ahí lo pueden conseguir y se puede poner después al finalizar en el chat los contactos o le pueden escribir en su messenger la doctora está así Patricia Rosas la verdad yo así la contacté y muy linda siempre está al pendiente yo quiero hacer una pregunta porque yo sé que los recuerdos el libro los recuerdos del porvenir o sea también tiene una historia como libro ¿no? viajó estuvo en un hotel se quedó en un hotel muchos años en un baúl después ese baúl lo mandaron a Nueva York o a Francia y después Elena Garro lo quiso quemar y su hija bueno ya estoy contando la historia pero ¿por qué no nos la cuenta? se la debe saber muy porque a mí se me hace eso maravilloso o sea eso sí es realismo mágico es totalmente realismo mágico los recuerdos del porvenir es como es como un verdadero Ulises ¿no? los recuerdos del porvenir sí los recuerdos del porvenir Elena lo escribió primero el primer bosquejo en París en 1951 quedó completamente desolada cuando se fue de París a Adolfo Bío y Casares Elena Garro tuvo un afer tuvo una relación romántica sentimental con Adolfo Bío y Casares el escritor argentino a finales bueno se conocieron en el 49 luego se vieron en el 51 que es cuando tuvieron esta relación más intensa y después de tres o cuatro meses Bío y Casares se regresó a Argentina y ella ahí desolada y enferma también empezó a escribir los recuerdos del porvenir posteriormente entre el 52 y el 53 los Paz Garro es decir la familia se mudaron después de viajar a Japón pasaron por Suiza estuvieron en Suiza en Berna y en Ginebra pero en Berna Elena Garro vuelve a recaer está nuevamente muy delicada de salud y ahí entre que entraba a un hospital y entre que estaban en un hotel recibiendo ella tratamiento médico retomó los recuerdos del porvenir lo siguió configurando lo siguió trabajando y cuando y a finales del 53 es cuando ellos regresaron a México los Paz Garro regresan a México Elena Garro trae ya digamos ese manuscrito pero Octavio Paz obviamente la obstaculizó para que publicara nada en ese momento Elena no había publicado nada todavía y Octavio Octavio no lo permitía en 1954 Elena comienza su proyecto de investigación para escribir Felipe Ángeles y se aboca completamente a este proyecto en cuerpo y alma y podríamos decir que postergó un poco los recuerdos del porvenir sabía que Octavio no lo permitía que Octavio Paz entonces en 1957 bueno se da a conocer como dramaturga con esas tres obras y en ese periodo a mediados de los 50 es cuando Elena Garro se involucra sentimentalmente con Archibaldo Burns y Octavio Paz también tiene una relación amorosa con Bona Tibertelli de Pisis una pintora italiana y ambos están digamos ya involucrados en relaciones en otras relaciones y ahí es donde se da digamos la ruptura del matrimonio pero pero miren cómo es la sociedad patriarcal ¿no? a Elena Garro se le se le estigmatiza todo ese periodo la segunda mitad de los 50 Elena Garro se le estigmatiza es la adúltera es la la que tiene miles de amantes y se le desacredita constantemente en todos los círculos culturales ¿no? obviamente instigados provocados por Octavio Paz ¿no? y él obviamente teniendo una relación también con Bona ¿no? pero a los hombres no se les no se les critica al contrario se les celebra su promiscuidad ¿verdad? entre más amantes tengan mejor son más machos son mejores hombres entonces aquí lo que va a suceder es que Elena Garro pues ella el manuscrito de los recuerdos del porvenir lo leían constantemente los otros escritores García Márquez leyó los recuerdos del porvenir a finales de los 50 antes de que se publicara ¿no? porque porque lo leían en las capillas en las tertulias incluso a Elena Garro le decían ay pero ¿cómo estás mostrándoles tu manuscrito? te lo van a robar ¿eh? te lo van a robar te van a robar las ideas ¿no? y bueno en fin de hecho híjoles que hay tanto que hablar miren de hecho Elena Garro dijo que le habían comentado que Buñuel ¿no? Luis Buñuel le iba a robar algunas ideas de los recuerdos del porvenir y efectivamente la ¿se acuerdan la parte de la fiesta cuando quedan todos atrapados con los militares y no los deja salir de la fiesta? bueno esa idea si se ponen a pensar es muy similar a la película de Luis Buñuel el ángel exterminador ¿no es la del ángel exterminador donde están todos todos los burgueses en la fiesta atrapados en la casa y no pueden salir? bueno es muy similar ¿no? y pues son más o menos en esa época pero bueno entonces Elena Octavio Paz está indignado por el escándalo que ha armado Elena Garro al tener esta relación con Archibaldo Burns y hay un pleito muy fuerte entre ellos esto me lo narró un sobrino de Elena Garro que es Francisco Guerrero Garro porque él vivía estaba ahí con ellos hubo un pleito muy fuerte y por esta situación y Elena Garro es cuando lanzó el manuscrito de los recuerdos del porvenir a la chimenea y para quemarlo porque el pleito era obviamente Octavio Paz quería destruir toda posibilidad de escritura de Elena Garro ¿no? y ella seguramente en un arranque de ira lo trató de quemar el sobrino lo que narra el sobrino porque hay muchas versiones al respecto ¿no? pero lo que narra Paco que él estaba ahí con ellos su sobrino es que él fue lo sacó de la chimenea lo lo digamos apagó lo que se estaba quemando y lo guardó y a las pocas horas ya después de que se había ido Octavio Paz del departamento Elena Garro estaba llorando desconsolada pensando que ya se había consumido los recuerdos del porvenir y Paco le dijo no tía míralo aquí está nada más se quemó un poco aquí en las orillitas aquí lo salvé ay bueno pues estaban todas felices y que entonces Elena Paz fue que lo guardó lo recuperó y lo guardó y bajo llave para que su mamá no volviera a tocarlo y bueno de ahí todavía lo recuerdo del porvenir viajó mucho porque Elena Garro a final en 1959 Adolfo López Mateos prácticamente la expulsa de México porque andaba defendiendo a los campesinos de Aguatepec Morelos en febrero del 59 Elena Garro tiene que salir de México y ahí se lleva los recuerdos del porvenir van a Nueva York va con su hija a Nueva York y deja un baúl en Nueva York en el hotel donde la conocían muy bien porque Elena Garro había viajado desde los 40 y ella había estado en Nueva York deja ahí el baúl con los recuerdos del porvenir y se va a Europa con Archibaldo Burns y con su hija y al año dos años su hermana estrella pasa por Nueva York y le pregunta al gerente del hotel no dejó nada aquí mi hermana Elena porque los conocían no estamos hablando estamos en el México en digamos en los principios no de los 60 que era otro mundo yo creo que Nueva York México y todo entonces la gente se conocían más y tal no dejó aquí nada mi hermana Elena en ese hotel donde siempre se hospedaban sí aquí dejó un baúl entonces la hermana estrella se lleva el baúl y se lo da a Elena Garro en París en Francia y ahí Elena ahí rescata los recuerdos del porvenir lo retrabaja de hecho lo retrabaja nuevamente ahí estando con Archibaldo Burns en en Suiza y y y bueno y la historia sigue los recuerdos del porvenir ahí todavía todavía sigue porque efectivamente miren ya para para 1962 cuando Octavio Paz es nombrado embajador de México en la India ya el matrimonio está completamente separado y y cuando se publica los recuerdos del porvenir sí es cierto que fue gracias a Octavio Paz Octavio Paz fue el que prácticamente le ordenó a Joaquín Mortis que se publicaran los recuerdos del porvenir y aquí claro aquí hay otra anécdota que ya es una cuestión de orden nuevamente sentimental y de historia personal pero no sé si tengamos tiempo para seguir abundando seguro hay otras preguntas ya estaba viendo las preguntas que nos están haciendo ahí en el face este no pues es que hay muchísimas preguntas pues sí de toda esta relación de de paz y garro ¿no? sí pero bueno pues la verdad es que Elena Garro es es un no sé es una mujer que se puede abordar por muchísimos por muchísimos lados ¿no? desde la también la crítica la vida que tuvo la la condición como mujer ¿no? lo que vivió con este pues con con Octavio Paz ¿no? pero bueno pues sí bueno que de la poesía que si nos puede ahondar más sobre la poesía el libro este de cristales de tiempo donde se puede conseguir también están preguntando cristales de tiempo hay un distribuidor yo les pido por favor si me mandan mándenme un mensajito por el messenger en el Facebook yo estoy siempre muy pendiente como dijo Beatriz y les puedo dar el teléfono del distribuidor que tiene los cristales de tiempo en la ciudad de México y obviamente este distribuidor se los puede enviar a cualquier parte de la república es decir no es exclusivamente para la ciudad de México son distribuidores hay dos o tres que tienen ejemplares de cristales de tiempo y del asesinato de Elena Garro mándenme un mensajito por el messenger del Face o a mi correo electrónico como prefieran si quiere repetir su correo electrónico mi correo electrónico si por favor muy fácil Patricia arroba Lopategui como mi apellido pero sin el acento www.lopategui.com Muy bien No pues ya estamos sobre Yo la quiero felicitar también doctora si me permites Beatriz yo también la quiero felicitar a la doctora porque de verdad ha sido una ponencia que viendo aquí todos los comentarios y todo se lleva todos los aplausos de veras que este lo mete a uno en el tema de Elena Garro que es interminable que es una escritora inquietante perturbadora pero que nos deja con mucho conocimiento más yo quiero leerles dos rengloncitos que escribió ella en un momento ya que estamos en este tema tan feminista yo vivo yo vivo contra él estudié contra él estuve amantes contra él escribí contra él defendí indios contra él escribí crítica contra él todo lo que soy es contra él en la vida no tienes más que un enemigo y con eso basta mi enemigo se llama Octavio Paz no bueno es que antes nosotros nos quedamos callados esto que nos acaba de leer la doctora María del Carmen y mal no recuerdo es de una carta ¿no? es una carta que le manda Elena Garro a Gabriela Mora la correspondencia de Elena también es fundamental para entenderla y yo pienso que tanto tanto su correspondencia como sus entrevistas las entrevistas que ella concedió que ella dio en este caso como entrevistada son forman parte de su corpus literario porque son muy reveladoras ¿no? complementan su obra su producción dramatúrgica o cuentística o memorialista ¿no? porque pues sus memorias de España son también sumamente relevantes o su novelística sí las cartas también que cuando las lees es cierto ahorita alguien puso se te eriza la piel y es cierto las cartas después anoche estaba leyendo una carta que le escribe a Paz hablando de su hija ¿no? o sea defendiendo a su hija hijo eso se me es desgarradora ¿no? y lo odias a Paz sí aquí estaba yo leyendo ahorita brevemente alguien preguntaba creo que si no había un poema favorable a Octavio Paz ah sí no, no hay ninguno ninguno miren hay una sección en el poemario bueno esa sección yo la titulé horror y angustia en la celda del matrimonio que todos esos poemas son de su vida al lado de Octavio Paz no hay no hay una sola imagen favorable a Octavio Paz hay bellos poemas Adolfo Bío y Cazares los poemas que leyó Beatriz son los poemas que ella escribió le escribió a Adolfo Bío y Cazares sí en esos poemas también por eso me gustaban porque si se siente una una Elena diferente hasta en la parte lírica me encanta esa parte de ella una mujer tan bueno pues ya estamos sobre el tiempo se nos acaba fue un placer en verdad tenerte aquí en el ciclo poéticas de la de la inteligencia ya estábamos esperando este ciclo desde hacía dos meses también con mucho gusto y con mucha con mucho deseo y miren antes de cerrar si me permiten me estoy acordando hay hay es necesario quizás aquí hacer unas correcciones porque miren cuando Elena Garro no terminó la carrera no terminó la carrera de en la facultad de filosofía y letras cuando ella cuando ellos se fueron a vivir a a San Francisco en 1943 Elena Octavio Paz le prohibió no la dejaba pisar la universidad entonces Elena no es no pudo estudiar en Berkeley ni tampoco en París Elena estaba siempre únicamente confinada a la esfera privada entonces creo que ahí debe de haber alguna información alguna fuente que se está manejando en las redes o en en el internet o tal vez en la vida de Elena que habría que precisar no porque lamentablemente bueno Elena Garro no necesitaba de ir a la universidad verdad era autodidacta era autodidacta y sí aprendió y tenía ese talento y esa brillantez innata es claro es formidable verdad que que tuviera esa esa brillantez ella por sí sola si se maneja en en varias este artículos que seguía estudiando en Berkeley pero bueno pues habrá ido a tal vez alguna universidad pero de visita y a y a promocionar toda su su escritura seguramente y a platicar de su obra ¿no? que estaba haciendo y este pero que increíble todo todo lo de lo de Elena Garro de verdad que es fuera de serie sí totalmente fuera de serie muy bien dicho María del Carmen muy bien dicho son estas mujeres adelantadas a su época ¿no? que siempre que siempre hablamos bueno pues doctora Patricia Rosas Lopategui en nombre del Museo de la Mujer y de la doctora Patricia Galeana vamos a darle reconocimiento por su participación en el ciclo de conferencias la poética de la inteligencia con el tema Elena Garro el día de hoy 4 de septiembre del 2020 que ya le haremos llegar a su correo muchas gracias por por haber participado haber estado con nosotros y muchas gracias al Museo de la Mujer a nuestra directora la doctora Patricia Galeana otra mujer este increíble y bueno a todos los que participaron con nosotros que nos acompañaron pues si nos quieren hacer comentarios preguntas en face y con gusto por ahí también podemos seguir contestándolas y tener este diálogo el mes que viene vamos a presentar en Poéticas de la Inteligencia una escritora colombiana Esther Sheldin que pues que también es una ya una una mujer que va adelantando en las letras pues muchas gracias y hasta luego muchas gracias Beatriz doctora María del Carmen bueno rompemos el protocolo hasta luego hasta luego María del Carmen muchas gracias un gran placer estar con ustedes y gracias a todos a todas las que nos acompañaron muchas gracias gracias a todos ya gracias a todos gracias a todos